En uno de mis vídeos anteriores hablé sobre la posibilidad de hacer una Alexa 10 veces más potente. En el primer paso tuve que investigar la posibilidad de pasar audio a texto. Y ahí utilicé Whisper de OpenEye, una inteligencia artificial que hace precisamente eso. Pero me di cuenta de que había un gran potencial también para transcribir vídeos de YouTube, vídeos, podcast... Lo que necesites, pasarlos no solo a texto sino traducirlos. Entonces dije que es una gran oportunidad y algo que merece la pena compartir. Como ya os dije al principio, hay gente que paga por esto. Fijaros de 13 a 58 euros al mes. Con Whisper, ¿vale? Podemos hacerlo esto de forma indefinida. Bien, os he dejado un enlace abajo en la descripción y abrís el enlace. Lo primero que os recomiendo es, bueno, tenéis que iniciar sesión, lo típico. Y lo primero que os recomiendo es guardar una copia en vuestro drive. Guardamos una copia. Lo primero que tenéis que hacer es pinchar en el play de aquí y esperar hasta que obtengáis un check verde. Y cuando tengáis un check verde vamos a pasar al siguiente paso. Esto tarda un poquito pero no demasiado. Aquí podéis ver el uso de disco y el uso de RAM. Cuando os salga esta marca pasáis al siguiente paso y hacéis lo mismo. Ponéis aquí, ejecutáis. Y esperáis a que acabe. Lo mismo que antes. Cuando veáis el check pasáis al siguiente punto. Y aquí tenemos dos opciones. Que es obtener el vídeo de YouTube. O también subir vuestro propio archivo en MP3. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con YouTube para que veáis el ejemplo. Y voy a coger un vídeo mío. Vamos a compartir. Copiamos. Y pegamos aquí. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es sacar el audio. No me seáis piratillas. Y lo que va a hacer es whisper. Es procesar ese audio. Y en base a ese audio va a sacar todo el texto. Es capaz de detectar muchos idiomas. Pero lo bueno es que si ponéis cualquier idioma lo va a traducir al inglés. Y luego os enseñaré como un traducido al castellano. Ahora le damos a play. ¿Vale? Nos va a intentar obtener el audio. Eso es. Ya lo está haciendo. Y cuando termine aquí. Recordad el check verde. ¿Vale? Cuando veáis el check verde ya podéis continuar al siguiente paso. Hay que tener en cuenta una cosa. Si habéis utilizado la opción uno de desde YouTube. No hace falta que subáis la opción dos. ¿Vale? No hace falta. Entonces una vez que tenemos el audio vamos a asegurarnos de que está aquí. ¿Veis? Se ha descargado. Si queréis lo podéis descargar y escucharéis que soy yo hablando en este caso. Y el siguiente paso es transcribir. Os recuerdo que se tiene que llamar audio. Si lo subís. Si decidís hacer esta opción. Ponedle el nombre audio aquí. ¿Vale? Ahora vamos a transcribir lo que he dicho yo. Le doy. Y veamos. Esto tarda un poquito más porque aquí ya el whisper lo he puesto en modo large. Si veis que tenéis problemas de RAM o si tenéis problemas de que tarda demasiado. Lo que os sugiero es que lo cambiéis a simple. Simple. ¿Vale? Esto lo he hecho para que coja la mayor calidad de transcripción posible. Como podéis ver ya está empezando a sacar texto de lo que estoy hablando. Fijaros. Como chat GPT pero con superpoderes. Así es como se vende la herramienta que os traigo hoy en su página web. Tal cual. Lo que os decía. ¿Veis? Aquí la RAM está a tope. Si tuvierais problemas tendríais que bajarlo a simple. Cancelar y volver a ejecutar. ¿Vale? Pero después de tres minutos vais a tomar un café o lo que sea. Me ha hecho la transcripción de todo. Ahora imaginaros que como yo estoy en castellano y quiero poner subtítulos en inglés a mi canal. Pues lo único que tendría que hacer es venir aquí y ejecutar el siguiente comando. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado comentaros y es que aquí a la izquierda. Vamos a refrescar. Me aparecen las transcripciones. Si os fijáis tengo dos formatos nuevos que corresponden con subtítulos. Y si no el TXT es el texto normal y corriente que saca Whisper. Bueno, fijaros como ha terminado y me ha traducido al inglés todo lo que decía. Esto lo podéis utilizar para subir y cambiar vuestros subtítulos. O simplemente tener el texto. Fijaros aquí. Voy a... Aquí a la derecha el texto en... Eso es. En inglés. Y lo bueno de todo esto es que copiamos todo y nos vamos a nuestro amigo ChatGPT. Y le pedimos que nos traduzca al idioma que nos dé la gana. Traduce el siguiente texto. Yo que sé. Al rumano. Venga. Vamos a ver qué hace. Si veis que se traba, le decís que continúe. Y ya tenéis vuestra traducción a otro idioma sacándolo de un bit. Si te gustan este tipo de tutoriales, si te gusta el mundo de la tecnología, atento. Voy a estar subiendo cosas muy interesantes. Suscríbete y dale a like. ¡Suscríbete y dale a like!